Mi infancia al principio fue muy linda, estaba rodeada de mis hermanos, mi mamá, primos, tíos y amigos, pero a los siete años llegó un desconocido y destruyó mi niñez. La violencia sexual trae muchos problemas a nivel psicológico, no solamente de la víctima que lo vive, sino de su núcleo familiar. Es la primera o una de las causas del desplazamiento forzado. Por su seguridad en muchas ocasiones no cuentan su secreto, no cuentan esa situación que vivieron y acuden a una organización neutral como el CCR. Al otro día mi mamá me miraba mal, me preguntaba porque yo no le decía nada. De ahí perdí la confianza de todos, de profesores, profesoras. Ya no era tan amiga como antes, ya no jugaba casi. Lo que hacemos también es orientar a la comunidad sobre la ruta que deben seguir para acceder a los servicios estatales a los que deben darle respuesta oportuna en estos casos tan urgentes. Como le dijo, tengo una razón para vivir y es mi hija, por ella estoy saliendo adelante. Gracias. Gracias. Gracias.